¿Qué es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es la comorbilidad psiquiátrica. La comorbilidad psiquiátrica es la asociación de dos trastornos psiquiátricos o más, lo que suele agravar evidentemente las consecuencias que se padecen. Las adiciones, el uso de drogas, el uso de distintas drogas, es una de las comorbilidades más habituales en las personas que tienen un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Al igual que en estos pacientes observamos en mayor medida ansiedad, observamos depresión, es muy habitual que en ellos observemos también una mayor frecuencia en el uso de sustancias adictivas. En nuestras consultas, en la práctica clínica habitual, es muy frecuencia la asociación de trastorno por uso de sustancias, consumo de drogas y trastorno por déficit de atención. ¿Qué es lo que sucede con esta asociación? Bien, pues lo que sucede es que es preocupante por lo que hace es agravar los dos trastornos. Es importante recordar que las adiciones son enfermedades que tienden a la cronicidad, que tienen un abordaje complejo, que el tratamiento es difícil y que en su historia los pacientes que sufren este tipo de enfermedades van acompañados con mucha frecuencia, por ejemplo, de la presencia de recaídas en el consumo. Cuando a las adiciones se añade un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, esto sucede en mucha mayor medida. Dicho de otra manera, el tratamiento se hace mucho más complejo, se hace mucho más difícil y la evolución tiende a ser mucho más desfavorable. Son muchas las incógnitas en la actualidad que tenemos sobre la asociación entre trastornos adictivos y TDAH. Desconocemos a qué se puede deber esta asociación tan habitual. En todo caso, son varias las hipótesis que se manejan. Hipótesis de tipo genético, hipótesis de tipo ambiental, otro tipo de hipótesis habitualmente sean contempladas. A los psiquiatras nos parece especialmente atractiva la que se denomina hipótesis de la automedicación. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de automedicación nos referimos a que algunas personas que tienen algún tipo de malestar emocional contactan con el uso de drogas y la reiteración en el uso de estas sustancias viene precisamente producida porque su consumo alivia alguno de los malestares que padece. La ansiedad, el bajo ánimo, la depresión o incluso la impulsividad o la hiperactividad. Bien, esto también puede suceder con las personas que consumen drogas y que padecen un trastorno por déficit de atención. Esta asociación, evidentemente, no es obligatoria. No todas las personas que consumen drogas o que tienen un trastorno por déficit de atención van a consumir drogas y a la inversa. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona tiene TDAH es más fácil que acabe contactando con las drogas por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, porque son personas mucho más impulsivas que actúan de una manera sin tener en cuenta las consecuencias de su conducta inmediata. Es bien sabido, y esto en la consulta los pacientes lo relatan con mucha frecuencia, que por ejemplo las personas que consumen cannabis a veces lo hacen para calmar su ansiedad. Muchos hiperactivos dicen que cuando consumen cannabis pues se sienten mejor, son capaces de dormir mejor y actúan de una manera menos impulsiva. Desde el lado negativo lo que hay que comentar es que en estos casos lo que puede producirse o se produce sin ninguna duda es un deterioro cognitivo. Su memoria se ve afectada claramente de forma negativa y sobre todo lo que están haciendo es arriesgándose a acabar padeciendo un trastorno por dependencia al cannabis. Algo parecido sucede, por ejemplo, con la cocaína. Muchas personas o algunas de las personas que tienen un trastorno por depender de atención consumen cocaína porque una vez que la prueban, comprueban que con ello mejora mucho su capacidad de concentración. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, con la reiteración del consumo, lo que acaban es arriesgándose a padecer un trastorno por dependencia a la cocaína con todas las dificultades que se supone para poder vencerlo de cara al futuro. Lo que merecería la pena dejar muy claro es que, aunque inicialmente la percepción de las personas que consumen drogas teniendo un TDAH es que mejoran en algunos de los síntomas de este trastorno, es que a la larga el consumo de drogas siempre, siempre agrava su enfermedad. Siempre va a hacer mucho más complejo su tratamiento y, sobre todo, siempre va a hacer mucho mayores las consecuencias. El tratamiento de lección para las personas que tienen un trastorno por déficit de atención, padezcan o no otro tipo de trastornos, son los fármacos denominados psicoestimulantes, serían los fármacos de primera elección, y a continuación, o en asociación con estos, el uso de la que denominamos terapia de intervención de corte cognitivo-conductual. Otros fármacos pueden emplearse con segunda intención, pero nos gustaría dejar claro que los denominados psicoestimulantes son los fármacos a los que deberíamos recurrir siempre, salvo que haya algunas contraindicaciones que para cada caso puedan estar presentes. Me gustaría señalar que, para muchas personas, el temor a utilizar este tipo de fármacos viene derivado por la creencia equivocada, claramente equivocada, de que pueden producir adición. Bien, me gustaría dejar muy claro que estudios relevantes, de muchísima importancia, publicados en la literatura científica, en revistas de gran impacto y mucho prestigio, han dejado bien claro que el uso de psicoestimulantes, es decir, de los fármacos que se utilizan para tratar el TDAH, no solo no aumenta la posibilidad de que una persona acabe consumiendo drogas, sino que más bien todo lo contrario. El tratamiento con psicoestimulantes en personas que padecen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no solo no favorece el consumo de drogas o una posible adición, como en algunas personas o en algunos casos se cree, sino más bien todo lo contrario. El tratamiento con psicoestimulantes es protector frente al posible consumo de drogas de cara al futuro en los chicos que padecen este trastorno.